Bienvenidos a un nuevo resumen de Made in Navis. El capítulo comienza con Rex siendo azotado, ya que la técnica de Naruto no funcionó. Vemos al grupo de Riko preguntándose qué les pasó a esos dos. De repente llega Faputa cargando a Rex. Wazukian se sorprende que ni siquiera el principio fue rival. Ella le pide a Juroimo que sujete a Rex, para que no interfiera. Faputa le dice a Riko que le hizo a Rex, porque olvidó todo sobre ella. Está segura que le hizo algo. Mugi y los demás se preparan para defenderla. Boeko quiere hacer algo, pero Wazukian no la deja ya que sería una locura. Faputa se va directo a atacar a Riko. Pero Gaburón la detiene. Faputa le dice por qué la defiende. Gaburón le dice que si la pone una mano encima, ya no podrás volver. Además, también perderás a Rex. Esto es solo para proteger tu futuro. Terminando desplomado en frente suyo. Riko se siente triste por el robot de Faputa, pero ella le manda a callar. Mugi le dice a Riko que vuelva a tocar el silbato, pero Riko le dice que Prushka está agotada. Faputa duda si debió haberse detenido, pero ya es demasiado tarde. Madre, todos ustedes, los que engañaron a Rex, incluso ella misma. Si Faputa destruye todo, todo acabará. Está por hacerlo, pero recibe un ataque inesperado. Faputa se pregunta quién fue. Finalmente llegó. Le dice a Riko que no está segura que lo vaya a solucionar. Pero puedes dejarnos esto nosotros. Belaf le dice que no queda tiempo. Comienzan el ataque. Faputa se enoja con Belaf por consumir parte de su madre. Él caerá primero, pero Belaf solo vino a entregarle un regalo. Algo que ha atesorado todo este tiempo. Él deseó que su madre lo arrebatara todo. Pero esto es lo único que no tomó. Ahora lo entiende. Lo dejó sin tocar porque quería que ella lo viera. Al ser destruido le entrega su regalo. Parte de su pasado. Recuerdos de la vida de Irumiui. Faputa se pregunta qué es eso. Antes de caer le dedico unas palabras a Faputa. Le gustaría que siga adelante. Que disfrutara de sus aventuras. Pasan unos minutos y ella sigue inmóvil. Algunos huecos quieren aprovechar para atacarla. Pero Nanachi les ordena alejarse del lugar. Le dice a Mugi que lleve a Riko a descansar también. Ella se encargará de despertar a Rex. Ve a Faputa y comprende lo que está sintiendo. Los recuerdos te bañan. Como si los experimentaras físicamente. Aún así. No cree que sea suficiente. Para detener a la princesa. Es su oportunidad. Belafle advirtió sobre Wazukian. Esta situación fue elegida por él. Cunas del deseo. Entre los humanos. Solo los niños son capaces de usarlo. Y la princesa lleva tres cunas del deseo dentro de ella. Las condiciones están establecidas. Nanachi se imagina el peor de los casos. Riko estando al borde de la muerte. Entonces Faputa por alguna razón. Le ayuda para recuperar el corazón de Rex. Dándole una pieza de sí misma. Se pregunta qué hará realidad. El poder de los deseos. Ella recuerda la ambición de Riko. Es la única que volvería a aventurarse. Estando al borde de la muerte. Ella piensa que Wazukian. Quiere hacerle un Iron Mui 2.0. Convertirlos en una fuerza que desafíe la ciudad dorada. Similar a Nanachi. Ella cree que está pensando demasiado. Pero recuerda que Wazukian es de los tipos que hace todo lo que puede. Le promete a Belaf. Que no le dejará hacerlo. Wazukian está triste por Belaf. Wazukian se alegra. Ahora Faputa sabe todo sobre Wazukian. Así que no lo matará. Caso contrario al suyo. Le pide perdón a Wazukian. Ya que no le quedan fuerzas para llevarla cómodamente. Faputa no puede controlar sus sentimientos. Tras ver los recuerdos de Belaf. No quiere detenerse. Se acerca una criatura. Y recuerda a la mascota de Irumiui. Le dice que se aleje. Pero. Las defensas del pueblo han desaparecido. Así que las bestias entran como en su casa. Es el fin, dice Mugi. Al menos tratarán de salvar a Rico. Faputa se enoja que devoren a sus presas. Ella comienza a atacarlos. Pero está siendo despedazada por la cantidad excesiva de monstruos. Ya no queda nada de Faputa. No queda nada. Ellos están tomando su razón de vivir. Las bestias no perdonan. Comienzan a despedazarla. Aunque es inmortal. Se pregunta por qué sufre así. El valor lo salva. Pero no por mucho. Ella quiere vengar a sus hermanos. Pero ya no puede moverse. Está por morir. Pero Gaburón lanza su última bala. Le pide perdón por no poder protegerla. Esos días que pasó con ella fueron para él su mayor tesoro. Comienzan a comérsela. Y es disparada por el dragón turbinado. No puede moverse nada. Terminando colapsando. Al despertar. Se encuentra rodeado de huecos. Ellos le ofrecen parte de su valor. Pero ella aún así los maldice. Faputa desde que nació. Sabía que debía destruirlos. Pero las cosas que no sabía se incrementaron. Incluido las cosas más preciadas para ella. Pero más allá. Del deber de acabarlos. Se pregunta que se esconde en la espera. Las bestias la encontraron. Pero Faputa ya está recuperada. Recuerda las palabras de Belab. Desde ahora. Faputa aprenderá el valor de sí misma. Suscríbete si te gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.